tiempos proféticos, tiempos difíciles, pero son tiempos también de coidonía donde podemos solidarizarnos con tantas personas que están pasando por momentos aún más difíciles que nosotros hay unos que están en hospitales, que están debatiéndose entre la vida y la muerte otros llenos del temor y del miedo, y a estos nosotros venimos Cristo vino no a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos y sabe algo, a todos nos llega un momento de desesperación ante la espera a una salida de una situación que nos agobia, en ese instante todos quisiéramos que la situación del COVID-19 termine para salir del aislamiento social, muchos se sienten encerrados en sus casas, porque el mundo los tuvo prisioneros de las calles, quisiéramos tener un botón, oprimir y listo, por eso ahora todo es instantáneo, el café instantáneo, la leche instantánea la sopa, todo es instantáneo, y sabe que hoy día encontramos una cantidad de cosas instantáneas, y el mayor motivo de todo esto es aligerar las cosas en un mundo que se mueve a toda marcha, y para el cual no se puede perder el tiempo en cosas livianas y deseamos que todo sea rápido mire, para el impaciente la desesperación, porque todo esto acabe no les permite vivir el día que Dios ha creado para ellos la impaciencia no nos permite muchas veces disfrutar la vida, entender la vida entender las etapas de la vida entender las temporadas de la vida hoy estamos bajo una temporada del COVID-19 y hoy todos están en la casa hoy no hay tránsito casi en las calles hoy vemos tristemente la cruda realidad que está viviendo el mundo pero a veces esto tiende a atraerlo a nosotros la desesperación, el desesperarlo queremos salir del problema queremos salir de la dificultad y oye lo que dice el Salmo 37, versículo 7 vaya como dice en la parte A quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe quédate quieto quedarte quieto en la presencia del Señor y esperar con paciencia a que Él actúe Dios va a actuar a tu favor Dios va a responder dice la Biblia que clamemos a Él y Él no se responderá Dios va a responder la paciencia no se puede obtener de la noche a la mañana es como un músculo hay que ejercitarlo un poco cada día la paciencia hay que ejercitarla y todo esto que estamos viviendo nos permite a cada uno de nosotros ejercitar la paciencia y yo quiero predicarle bajo el tema esperando con paciencia y yo quiero que tú lo repitas conmigo donde quieras que te encuentres esperando con paciencia nuestro texto será el libro de los salmos capítulo 40 versículo 1 versión nueva traducción viviente lea la palabra la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor ser paciente las cosas siempre son difíciles antes de pasar a ser fáciles aquellos que vemos como situaciones extremas difíciles hartos grados de dificultad si aprendemos a esperar con paciencia en Dios veremos un nuevo día veremos una nueva mañana y una nueva oportunidad de reivindicarnos de levantarnos y ser más fuerte es importante notar que David muestra que nuestra ayuda es Dios que viene de Dios y te pregunto en esta hora ¿en quién estás esperando? ¿en quién estás esperando? en cada situación que estamos enfrentando algo se está formando óyeme bien lo que quiero decirte en esta hora a pesar de lo que tú puedes estar viviendo en este instante algo Dios se está formando en ti un ejemplo de todo esto es que mientras Goliath se había levantado contra el pueblo de Israel y los tenía intimidado nervioso estaban llenos de temor estaban tan confundidos se habían olvidado del poder de Dios en su vida y mientras ellos estaban turbados confundidos y llenos de temor Goliath los intimidaba día a día los intimidaba pero mientras Goliath estaba intimidando al pueblo mientras el pueblo estaba paralizado por días Dios estaba formando a un tapí que iba a derribar al Goliath que estaba intimidando a toda una ciudad se estaba formando un tapí que lo derribaría en tus tiempos difíciles se está formando el carácter el guerrero que hay en ti la guerrera que no sabía que eras antes del problema Dios se está formando el tapí Dios se está formando el guerrero la guerrera que siempre estuvo en ti oiga lo que dice el salmo capítulo 40 versículo 1 la parte A con paciencia esperé que el Señor me ayudara con paciencia esperé que el Señor me ayudara dile a alguien que está en tu casa Dios te va a ayudar dile a alguien que esté al lado tuyo Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar en medio de toda esta situación vamos un día a levantarnos y nos vamos a poner nuevamente de pie y le vamos a decir al mundo que nuestra fe es la que vence al mundo Dios te va a ayudar aunque sientas que estás en medio de una tormenta que sacude tu casa que sacude tu fe Dios te va a ayudar a quietar esa tormenta espera con paciencia espera con paciencia en Dios el libro de Isaías capítulo 41 versículo 13 en la versión palabra de Dios para todo dice porque yo y me encanta cuando Dios pone su firma de autenticidad porque yo no el hombre yo porque yo el Señor tu Dios te tomo de la mano yo soy el que te dice te ayudaré no tengas miedo no es el hombre no es el predicador no es el ser humano común y corriente el Dios creador de los cielos y de la tierra visto le dice al pueblo le dice a la mujer le dice al hombre yo soy tu Dios te ayudaré no tengas miedo declárenlo en esta hora decláren en esta hora que Dios te ayudará repítelo tantas veces que el miedo desaparezca ante tus conviciones repítelo Dios me ayudará Dios me ayudará mientras había una amenaza de muerte hacia el pueblo judío mientras había declarado un decreto de matar todo el pueblo judío en ese momento de incertidumbre Dios estaba formando una mujer llamada Esther en los momentos de crisis en donde se forman los hombres y mujeres de Dios lo que no se intimida como dice la Biblia Dios no me ha dado espíritu de cobertía sino de poder de amor y dominio propio y mientras el pueblo estaba intimidado Dios estaba formando un Esther un Esther que traería la victoria que ya estaba programada por Dios escríbelo ahí donde está nuestra victoria es absoluta por medio de Jesucristo tu victoria es absoluta Dios ya programó tu victoria Dios ya programó el éxito y si le eres fiel a Dios y estás esperando en Dios y confía en Él Él hará yo me acuerdo un día que jugaba con un hermano hace muchos años Playstation y cada vez que jugábamos Playstation de baloncesto Él me ganaba y yo agarré y me quedé toda la noche programando a los jugadores subiéndole la estamina a todos los jugadores los puse a jugar como si fueran Michael Jordan y LeBron James cuando aquel amigo fue a mi casa a jugar va con su esposa muy contenta muy contento ya estaban acostumbrados a ganar pero ya yo me había preparado para la ganar para la victoria y cuando comencé a jugar comencé a ganarle y a ganarle y Él me decía pero que tú hiciste esta gente mete en tiro de estrella un de lejos porque la noche me programé para la victoria al final le dije a todos los jugadores le subí la estamina si yo un simple mortal tengo la capacidad de programar unos jugadores en un juego de playstation cuanto más doctor creador y Dios todopoderoso aquel que abrió el mar rojo aquel que abrió el gorda Dios está formándote Dios te está programando para la victoria santazo mira lo que dice Romano capítulo 15 versículo 5 en la parte A la paciencia y el ánimo viene de Dios el ser paciente por eso hay gente que dice me siento desanimado el desánimo no viene de Dios la impaciencia no viene de Dios de Dios viene el ánimo y viene la paciencia y mientras más conectados estemos de Dios experimentaremos la paciencia y el ánimo para enfrentar cualquier situación que se nos presente no importa lo que nos presente la vida la circunstancia si estamos conectados repeat after me in your house I want I want to connect yo me quiero conectar con conectado a Dios Dios me dará a mí el ánimo y me dará a mí la paciencia mira lo que dice en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 pongan escúchalo bien porque estoy hablándole bajo el tema esperando con paciencia y Pedro escribe en primera de Pedro 5 7 pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes en esta hora amigo amiga que estás ahí escuchando esta palabra agarra la ansiedad agarra lo que te preocupa y entrégaselo a Dios porque Él cuida de ti y te ayudará pero espera con paciencia esperando con paciencia no te desespere vivo la parte A ahora mira la parte B del Salmo capítulo 40 versículo 1 en la parte B dice y Él se fijó en mí y oyó mi clamor escúchalo bien cuando esperamos con paciencia Él se pilla en mí porque oye mi clamor Dios está mirándolo todo Dios está mirando tu esfuerzo de levantarte y creer a su palabra Dios está mirando tus lágrimas Dios está mirando cuando ya no tiene fuerza y Dios te dice yo lo estoy mirándolo todo pero Dios lo hace como hace el hombre el hombre mire y no hace nada Dios mira y hace algo Dios está mirándolo todo ha visto tus lágrimas tus preocupaciones por el mañana tus demores y Dios lo está mirando todo pero en ese silencio en ese compás de espera Dios está formando quien siempre ha querido que tú seas porque Dios siempre nos ha aceptado tal como somos pero es para Él hacernos como Él siempre ha querido desde la eternidad que tú y yo seamos mira lo que dice Marco capítulo 6 versículo 48 en la versión de Dios habla hoy porque Dios lo ve todo y escucha esto mientras los discípulos estaban en medio de una gran tormenta Jesús lo estaba mirando y dice vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra a la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos vio que remaban con dificultad Él está viendo que se te hace difícil poder orar se te hace difícil esperar Él está viendo que tal vez se te hace difícil confiar tal vez se te hace difícil adorar cantar glorificar a Dios pero la Biblia dice que el que sacrifica la manza me honrará pero también el que ordenare su camino Dios le mostrará la salvación Dios tiene el control de todas las cosas hoy tenemos en contra el COVID-19 y Dios nos está mirando y van a caminar sus promesas hacia nosotros en donde estés Él cuidará de ti Él nos está mirando Él está viendo lo que está en nuestra contra no es momento de politizar no es momento de dividir de dividirnos es momento de unirnos en un mismo sentir en una misma fe y declarar que el Dios Todopoderoso que nos está mirando cuidará de nosotros cuidará de ti cuidará de los tuyos mira lo que dice el Salmo capítulo 33 versículo 13 la versión palabra de Dios para todo el Señor mira la tierra desde el cielo y observa a todos me encanta esta palabra el Señor mira desde el cielo hacia la tierra y observa a todos no importa quien haya sido ayer no importa quien haya sido hoy Dios te mira con amor eterno dice la Biblia que con amor eterno Él te amaba su amor es un amor inagotable e incondicional Dios te ama como eres Él está mirando tu esfuerzo Él está mirando que a veces te sientas aislado encerrado ayer yo me vestí me peiné me eché mi kelly y me senté en la sala de mi casa y maguay maguay mi esposa me pregunta para donde tú vas y le dije voy a visitar a uno de mis hijos en una de sus habitaciones y que era lo que quería traer que estemos encerrados aislados no significa que estemos amargados que estemos aburridos ahí en tu casa vístete como si fuera para el culto ponte regia ponte regio este es el día que hizo el Señor plaga no tocará tu morada y yo no me voy a intimidar ante cualquier circunstancia oye esto vimos a David que fue formado cuando Goliath estaba ahí vimos a Esther que fue formada mientras había una declaración de muerte sobre los judíos y también tengo que ver a José José estuvo siendo golpeado por el odio de sus hermanos el pozo la mentira de la esposa de Potipar el olvido del copero pero Dios estaba formando a José el segundo Armando después de Faraón en la peor crisis en el peor momento de José Dios estaba formando quien iba a estar a mano derecha de Faraón Dios se está formando Dios se está formando una iglesia más fuerte Dios se está formando ya no cristianos guachi guachi cristianos de rutina cristianos que levantan las manos cuando le dan la gana cristianos que dicen amén cuando él los quiere Dios se está formando cristianos con gloria a Dios verdadero que van a morar en tiempo y fuera de tiempo que van a dejar las excusas para Dios alguien decía ayer que ahora el Viernes Santo en una noticia de República Dominicana decían ahora el Viernes Santo va a ser bien triste porque no va a haber tiempo para ir a la playa yo creo que hace tiempo que no vivíamos un Viernes Santo como Dios quería que lo viviéramos en familia en la casa orando porque tal vez tú y yo nos quejamos que estaremos encerrados o de marzo pero Cristo estuvo encerrado en un cuerpo de hombre siendo Dios y en un cuerpo de hombre encerramos 33 años para después morir y resucitar los mejores días se acercan en Dios miren lo que dice el Salmo 40 versículo ya leímos el 1 la parte A cuando espero con paciencia Dios escucha mi clavor y dice me sacó del foso de la desesperación del lodo y del fango oigan lo que dice me sacó del pozo de la desesperación Dios nos va a sacar de lo que nos desespera del lodo del fango aquellas cosas que se ayeren a nuestra vida que no nos dejan avanzar la Biblia dice que nos sacó dile ahí al que está en la voz tuyo saldremos Cristo la misma voz saldremos de esta pero también ti esperando con paciencia porque aquí las cosas no es cuando a nosotros nos da la pena aquí es cuando se cumple la voluntad de papá Cristo ha habido pasar de mi gesto pero de una vez recapacitó y dijo pero no se haga lo que yo quiero que se haga a tu voluntad porque lo que tú quieres siempre es lo mejor que lo que yo quiero sangremos el impacientarnos alarga nuestra llegada a la victoria cuando te impacienta lo que hace es prolongar la llegada a tu victoria a veces estamos en una fila y nos desesperamos nos desesperamos sentimos que todo está lento tal vez que tú y yo estamos muy rápido a veces estamos en el tapón y sentimos que todo el mundo va lento tal vez que tú andas muy rápido en la vida y a veces tienes que venir con gestiones vehicular para que tú cojas las cosas más con calma oiga lo que dice el 42 en la parte B puso mis pies puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó puso mis pies sobre suelo firme en medio de toda esta situación que estamos viviendo Dios Dios va a poner tus pies con firmeza y dice también y a medida que yo caminaba ahí está el secreto hay gente que dicen que están firmes pero no caminan y hay otros que caminan pero son como elefantes con la trompa todo es quejándose la vida camina todos se quejan la Biblia dice que David mientras caminaba todo se estabilizó Puerto Rico las naciones caminemos creyéndole confiando en el Señor las cosas se van a estabilizar pero mientras tanto aprendamos a esperar con paciencia a esperar en Dios cuando descansamos en Dios y en su promesa todo se estabilizará esperando en Dios hay dos formas de esperar las cosas una siendo impaciente y la otra siendo paciente cuarta de las dos formas vamos a esperar en Dios el impacientarnos no va a provocar cambios la paciencia va a provocar resultados oiga lo que dice el Salmo 40 versículo 3 luego que clamo a Dios y que aprendo a esperar en Él ahora viene el resultado de la espera me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor en medio de la desesperación en medio de lo que tú puedes estar viviendo Dios te dice se acerca un cántico nuevo se acerca una nueva alabanza se acerca una nueva historia en tu vida por eso en un momento dado Dios le dijo a través de Samuel a Saúl cuando estas cosas ocurren en tu vida y se ha mudado en otro hombre hazlo que venga a tu mano porque Dios está contigo Dios está mudando el corazón de la iglesia al corazón del Padre muchos verán eso y se van a asombrar y cuál es el resultado todo lo que ocurre si no le trae gloria a Dios no hay bendición esperemos con paciencia en Dios mira lo que dice Romano capítulo 5 versículo 3 mi último versículo pero hay más podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes oiga lo que dice Pablo que podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimiento porque él entendió esto este principio los sufrimientos en el cristiano tienen un motivo nos enseñan a ser pacientes por eso que la Biblia dice que esta leve tribulación y momentánea va a producir un excelente eterno peso de gloria en medio de crisis Dios formó a David en medio de la crisis Dios formó un Esther en medio de la crisis Dios formó un José en medio de una tormenta Dios formó la fe de los discípulos y vemos la mano de Dios ahora cual es la aplicación el ser paciente es muestra de una fe genuina en el Señor el ser paciente es señal de una confianza total y plena en el Señor el ser paciente es señal de una total dependencia de Dios no debemos tener la percepción que esperar en el Señor demanda una inactividad completa de nuestra parte al contrario esperar en el Señor demanda esfuerzo compromiso entrega dedicación pintar estamos en el proceso estamos confiando en el Señor porque Él dará los resultados esperados y este es el jazda decidí ser paciente y esperar en Dios escribe el jazda en este tiempo decidí es una determinación decidí no lo decide porque alguien te dijo no lo decide porque alguien lo inculcó en ti es una determinación tuya propia de tu voluntad decidí ser paciente y esperar en Dios esperando con paciencia con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor ahí donde tú estás quiero hablarte en este modo de aplicación si Dios formó un David si Dios formó un Esther si Dios formó un José Dios formó un Moisés a través de Faraón mientras Dios endureció el corazón de Faraón estaba formando el carácter de Moisés Iglesia Dios nos está formando en este momento quiero orar por ti quiero orar por los tuyos quiero que pongas tus peticiones quiero orar por cada una de las necesidades si quieres llamarnos nos puedes llamar al 787-383-6818 puedes seguir compartiendo este mensaje compartiéndolo ese es el gasta decidí ser paciente y esperar en Dios decidí decidí ser paciente decidí ser paciente y esperar en Dios quiero orar por todos pero antes de orar por todos quiero preguntar si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor con el Señor y con el Señor